¡Aquí llegan mis refuerzos! ¿Acaso esperabas? ¡Bienvenido a la pirieta de un volador! ¿Quién necesita una paliza? ¡Aquí llegan mis refuerzos! ¡30 segundos para los útidos! ¡Orgullo de Piltover! ¡Lo haremos a mi manera! ¡Aquí llegan mis refuerzos! ¡Avencés! ¡Señor no generando síntomas! ¡Avencés! 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 ¡Manos a la obra! Nunca sabrán que los ha golpeado. Ya estoy aquí. Se les va a matar. Primera salida. Plan. No necesito un plan. ¡Ahí va mi rechazo! Si le das a un muro, dale fuerte. ¡Aquí llegan mis esfuerzos! 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 No necesito un plan. ¡Manos a la obra! Lo haremos a mi manera. Nunca sabrán que los ha volcado. A veces, tienes que abrirte caminos sin neutral. Si me das al muro, dale fuerte. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí llegan mis esfuerzos! 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 ¡Gracias! 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 Si le das a un muro, ¡dale fuerte! Nunca sabrán que los ha golpeado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!